Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave Pequeña, te echas de pa' acá Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Ese cuero Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más Que mi boca acabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besándome otra vez Suavemente Ese cuero Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Amén Adiós L отправo Música